Música Se ve en el amor que me han dejado la acción Me hace calafrejo ramas y metas yo En gots Amor 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 La siguiente línea queited el capcam entre los barrio Conslinamos provocaramos passedando en el dolor Ya laboraste a la otra Tipo de noca ¿Cั'? No te Stein el liberá Estaba confundando la operación Comeré la城ita López-le esta honra Con記 Hijo para este lugar Hijo para estar La vida valida, o la masi bide, la ruina flasida, arfi la galida Me pli, la la elfo, sov'o nirgayna flava ris, angulo adios Hermano le jaya me pli, la la elfo, sov'o nirgayna flava ris, angulo adios I'm a fan, 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 I'm a ojo yo uny planeta uno en una y ya a y y ya y y y Báquí Nsainu sáhri tisgadar a lihh maquillú fuz Armafeek, chunú dáres, áhbín Sainu, chaléli Zaynii t'raagullúhúúgul canií, chayalflámozidili Yalla, góli, chkúli bága, chkúli fuz, chkúli mág Yalla, zaydi, yalla, mág, jánú, chúb chú gánuí Agá Nsainu sáhbín Sainu, cháhl Gádrú, báquí fuz Báquí Nsainu sáhri tisgadar a lihh maquillú fuz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!